Como que han salido muchas otras polémicas sobre el otro video que hice recientemente sobre cuánto vale el coeficiente técnico del futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo y han surgido muchas preguntas, muchas preguntas de muchos ecuatorianos, tipo esta. Mira Romano que Moisés Caicedo no es inferior a Marco Verratti, tengo presente que Moisés Caicedo tiene apenas 19 años y que Verratti es un veterano y que incluso Isco le hizo hacer un baile a Marco Verratti. Mira Romano que las cotizaciones son hechas mal porque vosotros europeos invierten nada más y sobrevaluan nada más todo lo que es de Brasil, Argentina y Uruguay, que los uruguayos son unos troncos y que en realidad lo están pagando oro, que si además los futbolistas ecuatorianos como Caicedo fuera brasiliano o argentino o uruguayo seguramente lo estarían pagando oro. Lo estarían pagando oro, ahora como que yo no puedo, no puedo absolutamente quedarme callado con estos comentarios porque estos comentarios son de verdad una ofensa, primero una grande ofensa a todos los grandes empresarios, inversionistas, capitalistas que invierten muchos millones y que mantienen empresas desde siglos y que son la potencia mundial no solo de la economía de cada país sino de la economía europea y entonces eso significa que le están dando de los deficientes, le están diciendo que ellos no saben qué significa invertir. Y además es un insulto y una ofensa a los grandes futbolistas como Diego Armando Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Ronaldinho, Leon Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Zinedine Zidane, David Beckham hay un montón de grandes futbolistas que han hecho y hacen sacrificios para lograr obtener determinados resultados entonces tengo que hacer a fuerza este vídeo para que no me salga un cáncer tengo que hacer este vídeo ahora primero que cualquier otra cosa tengo que dar una explicación porque evidentemente lo que yo he explicado en el vídeo pasado sobre el vídeo reciente sobre lo que significa el mercado de los futbolistas el fijaje, el fichaje, etc, 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 la cotización del mercado, etc, etc, etc parece que no me he explicado bien, entonces tengo que dar una mejor explicación sobre esto ok, lo primero que tienen que saber es que los que son empresarios ponemos caso, vamos a hacer como ejemplo Fiat Chrysler Fiat Chrysler que es, los dueños son la familia Agnelli que si vosotros van a hacer, se hacen en Italia, se hacen tesis, no solo en Italia se hacen tesis de laureas universitarias sobre del árbol genealógico de la familia Agnelli y están pegados con un... llega hasta cuando acaba el Imperio Romano y empieza la Edad Media de hecho llega a un apellido que es Agnellus que es en latín Agnellus, que significa Cordero de hecho no acaso uno de los monarcas de la familia Agnelli legado en cualquier manera con la familia Agnelli es Cordero de Montezemolo que fue presidente de la Ferrari la Ferrari es ligada a la Fiat Chrysler, pertenece a la Fiat Chrysler la Fiat Chrysler tiene prácticamente todo en sus manos y bueno, tienen que saber que, en suma, son ligados a familias de la Edad Media con monarcas, príncipes, príncipes, esto y otros, reyes legados prácticamente a banqueros y contra banqueros son ligados familiarmente con la familia Rothschild que es una de las familias más poderosas del mundo que son judíos ligados en varios países del mundo es demasiado largo explicar todo esto y bien tienen que saber que una familia como Agnelli que significa Fiat Chrysler, Reditoriales, un montón de cosas y que tienen control de esto, de otro, de otras empresas y bien, el presidente, que en este momento el presidente de la Fiat Chrysler es John Elcan Elcan es su ítalo-americano, nieto de la familia Agnelli y bien, el presidente de la Fiat Chrysler no es que él solito mueve todo no puede, entonces tiene una marea de gente que son brokers los brokers de las bolsas, lo que en español se le diría corredores de bolsas de valores son aquellos que compran, venden, mueven que van directamente en la bolsa propia directamente y van contratando, comprando, vendiendo, etc. y obviamente no está uno, no están una marea de corredores de bolsas de valores que trabajan por la Fiat Chrysler y que incluso están en varias bolsas es decir, en el Nasdaq se encuentran en Japón, en la bolsa de Tokio porque es importantísima se encuentran en las bolsas de Inglaterra de Londres, de París, de Alemania en suma, están en todos porque mueven el mercado internacionalmente y saben tres o cuatro idiomas son personas, en suma, que tienen cabezas así son los más laureados, más cotizados en ámbito de inversiones y pues obviamente tienen contabilistas analistas, contranalistas son aquellos que evalúan, hacen cálculos conviene subir el precio, bajarlo que están haciendo los nuestros, digamos adversarios, competidores en tal, esto, esto, eso que vamos a hacer un montón de cosas entonces, prácticamente, no está la Fiat Chrysler, no se mueve con unos o cuatro individuos sino que han un corporativo una escudería de una marea de gente que mueven todo esto entonces se trata de gente laureata, expertas en economía y que significa que el principio de un inversionista de una empresa como Fiat Chrysler significa no perder dinero significa obtener plusvalencias plusvalia que significa ganancia y no minusvalias o sea, decir perder dinero el principio que también está en los bancos los banqueros hacen de manera que los bancos hagan plusvalencia y no minusvalencia ahora los ecuatorianos que me han escrito comentarios diciendo que los europeos prefieren gastar más dinero para comprar futbolistas que en realidad no valen lo que deberían valer y que en realidad no saben ver que los futbolistas ecuatorianos valen mejor que los futbolistas de Brasil de Argentina de Uruguay que incluso los uruguayos serían troncos unos troncos que no valen nada y que entonces los inversionistas europeos son prácticamente unos imbéciles o sea, decir que si un inversionista europeo porque tengan presente que Fiat Chrysler es la Juventus o sea, la Juventus pertenece a Fiat Chrysler de hecho el presidente de la Juventus es el hijo de la familia Agnelli que se llama André Agnelli ahora le están diciendo que André Agnelli es un deficiente porque según los comentarios de algunos de muchos ecuatorianos que me han escrito están diciendo que los europeos prefieren gastar más dinero que no menos dinero para ganar para hacer inversiones ahora si esto fuera cierto significa que André Agnelli es un idiota pero no solo André Agnelli porque tengan presente que no existe solo la Juventus existe también l'Inter el Milan existe también Barcelona Real Madrid Bayern Munich Bayern esto Bayern otro existe también Manchester United Manchester City Liverpool existe una marea Paris Saint Germain todos estos equipos son empresas atrás están empresas y por supuesto inversionistas entonces prácticamente todos esta gente que son el poder máximo de Europa que significa el poder del mundo son todos unos idiotas unos idiotas que estarían comprando futbolistas a caro precio cuando en realidad en Ecuador están futbolistas que son más valiosos más técnicos y que cuestan menos dinero ahora tienen que saber que el principio de un inversionista es pagar menos posible tal materia producto persona lo que sea pagarlo el menos posible y lograr ganar el más posible este es el principio de un economista y no al reverso o sea un economista un gran economista jamás va a pagar más caro una cosa que luego cuando la tiene que vender no le va a frutar ahora una cosa es equivocarse tal vez en una inversión donde te equivocas de 20 30 millones estamos hablando de oscilaciones cuando se trata de futbolistas como Messi Neymar Cristiano Ronaldo o sea las puntas máximas del fútbol mundial pero digamos que si tú un futbolista ecuatoriano que vale un millón de euros y tú estás comprando uno que en realidad no vale lo que debería valer o sea para ser más claro en dirección de los que me han hecho estos comentarios sería que un futbolista de Ecuador tipo en este caso Moises Caicedo que en este momento en el mercado vale poco más de un millón de euros significa que es Moises Caicedo vale más de un futbolista que cuesta 60 millones de euros como en el caso de Marco Verratti ahora si fuera cierto esto significa que el Paris Saint Germain son unos imbéciles que han gastado más lana para tener un Marco Verratti en vez de comprar Moises Caicedo ahora si Moises Caicedo logra ser lo mismo de Verratti de verdad significa que estos europeos son unos idiotas y entonces podemos imaginar de cuántas idiotas están o sea decir que muchos futbolistas de Ecuador serían el equivalente de Messi serían el equivalente de Neymar serían el equivalente de un Di María serían el equivalente de Cavani y también de Cilenos Alexis Sánchez etc. serían una marea de esto o sea prácticamente en vez de gastar 30 40 millones podrías gastar 1 2 5 millones y tendrías más ganancias no estarías tirando todo este dinero ahora si fuera cierto esto significa que los europeos inversionistas de estas grandes empresas y de estos grandes equipos son unos imbéciles completamente idiotas de economía y entonces significa que todos aquellos que me han escrito comentarios significa que estos que han escrito estos comentarios son genios en economía entonces ellos deberían darle clase de economía a estos inversionistas porque si vosotros saben cómo invertir y que los demás son no son capaces significa que estos con tanto de laurea experiencia y que lo pagan que requieren que requieren más capaz ahora le estarán dando un grande salario entonces significa que están pagando a gente que no saben nada de economía y que vosotros que no son inversionistas son genios dios mío entonces deberían ir a ver qué está pasando es una cosa muy rara otro punto que tengo que decir porque muchos en realidad no se informan entonces en la polémica que se ha abierto tengo que decir esto tienen que saber que en cada país hay futbolistas de calidad futbolistas de menor calidad y futbolistas más mediocres ahora no es que en Brasil todos son grandes futbolistas o sea me explico cuántos Neymar existen en Brasil que yo sepa está solo un Neymar de Pelé estuvo un Pelé en Argentina cuántos Maradona hay estuvo un Maradona ahora está Messi cuántos León Messi están en Argentina está un León Messi en Uruguay cuántos Edison Cavani hay no hay 100 Edison Cavani está solo un Edison Cavani por eso que yo ya en otro video había dicho y lo sigo confirmando que el mejor campeonato de clubes está solo en Europa no en América Latina me da pena decirlo es la verdad y por qué porque en Europa llega todo lo mejor de lo mejor de cada país es decir que los mejores futbolistas de Brasil huecan en Europa los mejores futbolistas de Argentina huecan en Europa los mejores futbolistas de Uruguay huecan en Europa los mejores futbolistas de Chile huecan en Europa los mejores futbolistas de Colombia huecan en Europa los mejores futbolistas del continente africano huecan en Europa ahí está entonces ahí está el concentrado de lo mejor de lo mejor y por supuesto que cuando se hacen partidos allá se ve el máximo del espectáculo entonces está claro que en Brasil no pueden estar solo futbolistas genial o sea no es que tú porque eres de Brasil eres un genio tienen que saber que en Italia tenemos dos digo dos no sé si pues hay tres cuatro pero están aquellos que son naturalizados italianos porque son por ejemplo brasilianos o argentinos o uruguayos que tienen orígenes italianos y según la ley italiana tú puedes tener dos nacionalidades entonces por ejemplo en Italia está un futbolista que ya naturalizado italiano pero él es brasiliano y se llama Eder que estuvo en la selección italiana en los años pasados también otro futbolista que está ya en la selección italiana que es naturalizado italiano pero él es brasiliano es Jorginho y bien Jorginho y Eder son normales futbolistas como cualquier otro normal futbolista de Italia nada de especial en práctica que nosotros mismos lo decimos estos brasilianos que ahora son naturalizados italianos son en realidad la mediocridad de lo que está en brasil porque porque en brasil también está como en Italia como en Ecuador como en Argentina como en Alemania en Inglaterra está la famosa serie A que serie A no es nada más una vocal que dice no serie A significa la serie más alta o sea la calidad luego está la serie B luego está la serie C la serie D etc. etc. entonces está claro que los que están en la serie más abajo son menos capaces son futbolistas de menor calidad ahora en el caso de Italia en la serie A cuál es el equipo más técnico es la Juventus hay que decir que los equipos que están más abajo son de menor calidad y tienen obviamente una menor cotización incluso el equipo más mediocres de la serie A sería el equipo más técnico de la serie B el último de la serie B sería el mejor de la serie C y así bajando entonces esto está en Brasil en Argentina en Uruguay en Italia en Francia están todos los lados entonces qué quiere decir esto quiere decir que no es que todos los futbolistas que son de Brasil o de Argentina o de Uruguay son los son nada más por ser brasilianos ya garantizan la técnica esto no es cierto entonces qué significa esto significa que los que van a checar ahora tienen que saber que una una empresa como Fiat Chrysler que tiene su escudería de fútbol que es Juventus bien la Juventus tiene un corporativo de una marea de expertos de fútbol de hecho no acaso el consejero que está al lado de André Agnelli presidente de la Juventus saben quién es ex futbolista Neved Neved eso no es cualquiera no es un vendedor ambulante o sea Neved Neved es uno de los consejeros de la Juventus entonces tienen que saber que cada club manda a veces a cercar fútbol porque es un mercado porque significa cotización entonces es como comprar títulos azionarios mandan expertos de fútbol en varios países del mundo van en Argentina en Brasil en Colombia en Chile en Uruguay en Paraguay en Ecuador en Colombia en Honduras van en cualquier parte van por fin en África donde sea en India para ver cercare evaluar si hay fútbolistas a pocos precios que tengan un grande talento si se encuentran lo enganchan y ya lo llevan esto es no es no es que fantasía Diego Armando Maradona nace en las favelas ma vosotros no saben que en los años 50 un grande futbolista de Brasil que ya vivía en las favelas que era Garriga Garriga creo que se llamaba así no sé si lo pronuncio bien que era un mostro de fútbol antes que naciera Pelé eras un gigante y bien este futbolista era un mostro vivía en las favelas y se sabe que incluso llegó a ser pobres porque se comió se gastó todo lo que había ganado y regresó otra vez a las favelas fue una vida triste la de Garriga y bien no estaba solo él Zagallo que luego se transformará en entrenador insomma están muchos que nacen en lugares pobres en África están muchachos que juegan a fútbol sin zapatos a pies desnudos juegan y a veces lo contratan maestro también atlética lejera de aquellos que hacen los cientos metros corriendo se sabe que algunos vienen enganchados que no sé del Caribe de estos lugares Jamaica e incluso en algunos países de África porque son muy buenos a correr los ven eran campesinos que corrían en el campo así ven que son muy veloces lo enganchan lo entrenan y luego lo cotizan y ya se transforman en mozo o sea decir que no es que te van a mirar la bandera la bandera no le importa a nadie lo que un inversionista avalúa el coeficiente técnico te checan te evalúan yo me acuerdo Ronaldinho vosotros no lo saben yo sí lo sé Ronaldinho cuando tenía menos de creo 15 años ya se hablaba que el Milan lo quería comprar cuando tenía apenas 15 años y me acuerdo es que se veían sus jugadas a la edad de 15 años que hacían cosas hacían cosas monstruosas Ronaldinho pero no es que Ronaldinho lo han contratado porque es brasiliano porque si fuera así entonces cualquier pendejo de Brasil le dicen ah eres de Brasil venga te damos muchos millones mas de que no existe es pura fantasía no existe este discurso si fuera cierto esto si fuera cierto esto significa que entonces nadie compraría futbolistas africanos nadie compraría futbolistas chilenos nadie compraría futbolistas colombianos nadie compraría futbolistas de Paraguay entonces significa que que los europeos comprarían solo futbolistas de Brasil de Argentina y de Uruguay y quizá de algo de Europa pero no es cierto no es cierto eso ahora si pero si ponemos caso que fuera cierto esto entonces estamos hablando de una conspiración de una discriminación todo en contra a Ecuador o sea que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para ir en contra a Ecuador que los ecuatorianos nadie lo evalúa cuando en realidad ellos son monstruos son monstruos ahora dígame una cosa si fuera cierto esto si fuera cierto esto dígame cómo es que Ecuador nunca ha llegado a una semifinal de un mundial dígame cómo es que Ecuador nunca es el máximo ganador que se yo de Copa América dígame cómo es que Ecuador no está en la en los máximos ganadores con Clebes en la Libertadores o dígame la selección de Ecuador por qué no no logra ganar por ejemplo una Copa Confederaciones pero dígame otra cosa a vosotros ecuatorianos que me han hecho comentarios diciendo que que nada más porque uno es de Uruguay uno es de Brasil y Argentina que lo evalúan oro que si los ecuatorianos fueran de estos países valdrían millones millones de euros sí dígame una cosa por qué Independiente del Valle contratta futbolistas de Argentina como Lorenzo Faravelli Cristian Pellerano Cristian Ortiz Brian Rivero etc. etc. explícame dígame también por qué la selección de Ecuador que se llama Barcelona el entrenador es argentino argentino y dígame por qué también el club Barcelona de Ecuador tiene también aquí futbolistas por ejemplo que son de Uruguay jona 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 Gabarini, o sea, de verdad, y la selección de fútbol de Ecuador, el entrenador es argentino, ahora si fuera la vuestra lógica que la Argentina, Brasil y Uruguay están sobrevaluados, que en realidad Ecuador tiene fútbolistas que son monstruos, etc, etc, que son mejores de los argentinos, y de los uruguayos, y de los brasilianos, ¿por qué diablos contratan entrenador de allá? ¿Por qué? ¿Por qué contratan futbolistas de allá, que por caso le ponen una pistola y los obligan a comprar eso? O quizá quieren decir que también los inversionistas ecuatorianos que compran futbolistas de allá son tontos, al igual que los europeos, y en vosotros en vez son genios en economía, en fútbol. Ahora, tanto para seguir sobre este argumento, le voy a decir a algunos futbolistas del continente africano. Está un futbolista que se llama Thomas Partey, del país Ghana, un país de África, y bien, este futbolista está evaluado alrededor de 40 o 50 millones de euros. Este otro nigeriano, Samuel Chukweswer, no sé bien cómo se pronuncia, también esto vale una cosa como 30 millones de euros. Después está otro del Togo, Diene Dacomnam, este también vale como una ventina de millones. Después está Mohamed Salissou, del Ghana, siempre, eso también vale, le han ofrecido una cosa como 15 millones de euros, tanto para así decirlo. Y Joseph Nesrim, del Marruecos, es también otro grande. Pero, le voy a decir de un futbolista. Y bien, este futbolista es senegalés, se llama Sadio Mane. Sadio Mane, senegalés. Bien, este futbolista actualmente es considerado el tercer mejor futbolista más valioso del mundo. Y se encuentra al lugar dos como mejor jugador más valioso en la posición de extremo izquierdo. Bien, tienen que saber que este futbolista senegalés, Sadio Mane, sabe en cuánto vale. 120 millones de euros, 120 millones de euros. Para estar más bien en la izquierda, tienen que saber que su valor, su cotización, empezó con un equipo de Salzburgo y uno de Francia, que lo pagaron 500 mil euros. 500 mil euros, que significa menor de un milión de euros, la mitad. 500 mil euros, luego pasó a 4 millones de euros cuando luego lo vendieron. Luego, de allí, llegó a los Southampton, un equipo de Inglaterra, y llegó al precio de 7.50 millones de euros. Luego llegó a 23 millones de euros. Luego se lo compró el Liverpool a 20 millones de euros, que luego ya le ofrecieron 41 millones de euros. Y luego llegó ahora en un precio promedio de 120 millones de euros. Ahora, como que muchos tienen confusión sobre lo que significa el precio del mercado y bla bla bla. Ahora, vamos a explicar bien una cosa. Tienen que saber que cuando vosotros ven, por ejemplo, en este sitio que yo le he recomendado, le he señalado, que se llama Transfer Market, etc., etc., donde hay cotización. Bueno, allí hay una marea de menú. Es decir, que tú en el menú puedes clicar valor de mercado, fichajes, noticias, etc., etc., El rendimiento, en relación a todo esto, te da una esqueda en general de esto, de esto, de otro. Pero los precios, generalmente, no es, quiere decir, por ejemplo, en el caso de Sado Mané, no quiere decir que 120 millones es el precio limpio, sino que es un aproximativo. Me explico, están precios que oscilan entre un precio y un precio, y pues está un precio, digamos, promedio, el precio mediano. Pero obviamente están también precios que son, digamos así, nada más de capricho del club. Me explico. Si vosotros van a dar un vistazo al historial de los futbolistas españoles, Ahora, vosotros ven en España, ¿no?, que hueca muy bien, tiqui-taca, tiqui-taca, tiqui-taca. Yo me he fijado atentamente, me he dado cuenta que en España cuando se enfrenta con un equipo muy fuerte, el tiqui-taca desaparece. ¿Y por qué desaparece? Desaparece porque en realidad estos futbolistas, si vosotros van a, así, tipo, vas a ver Isco, vas a ver Iniesta, vas a ver, bueno, todo ahora no me sale, bueno, todos los futbolistas de España, si vosotros no se van a fijar, en realidad no valen lo que se dice. Porque de hecho, muchos, la mayoría de los futbolistas españoles nunca llegan a jugar en Italia, nunca llegan a jugar en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿por qué razón? Por qué razón no se lo compran otros clubes, porque en realidad no es el de verdad lo que se dice que valen, no valen. O sea, es decir, que el club, por ejemplo, el Barcelona y el Real Madrid dicen, este futbolista para mí vale este precio. Y dice, vale 40 millones, 50 millones, 100 millones. Pero una cosa es lo que dice el club y otra cosa es lo que es, efectivamente, la oferta. Ahora, si fuera cierto, lo deberían comprar. Entonces, muchas veces, estos futbolistas, en realidad, ¿cómo que no los quiere nadie? Y yo me acuerdo de Totti. ¿Tiene presente? Totti de la Roma. Yo me acuerdo que fue muy, muy publicizado. Totti, ¿por qué Totti? Ahora sí, Totti, tú lo vas a cerrar bien, como Guega. Te das cuenta que en realidad era un futbolista mediocre. Ahora, ¿quién es que dice que es mediocre? Yo, no, lo dicen los Ecios, porque Totti siempre estuvo en la Roma, que es un club mediocre. No es la Juventus, no es el Inter, no es el Milan, no es el Barcelona. ¿Entienden? Si Totti hubiera sido de verdad un aso mega galáctico, lo habrían ya comprado, ya habría jugado en Liverpool, Manchester, que sé yo. Pero Totti, en realidad, no se lo caga nadie, porque Totti, en realidad, era un futbolista mediocre, mediocre. No me estoy equivocando, dice, no, pero no era malo, era mediocre. A mí Totti no me gola. De hecho, Totti nada más anotaba goles por penalti. Le hacían hacer muchos penalti, porque en realidad no hace gol, no vale nada. Pues, claro, si la Roma se está enfrentando con equipos menores de la Roma, está claro que hace gol. Pero cuando se enfrenta con Juventus, Milan, Inter, no es nadie. Totti no es nadie, no es propio nadie. Pero esto es para ser un ejemplo. Obviamente, están situaciones donde el inflamiento, digamos así, de la cotización no puede llegar a una exageración. Está siempre un límite razonable. Ahora, por ejemplo, el Barcelona, en el caso de Messi, en Barcelona dice, yo quiero 270, o no sé si más de 270, no me acuerdo. Bueno, me acuerdo, 270 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad Barcelona no está dispuesto a venderlo. El precio de 270 millones de euros no se lo da nadie. Ahora, yo puedo decir lo que quiero, o sea, decir, yo puedo decir, yo valgo 20 millardos, o sea, 20 mil millones de euros. Yo lo puedo decir, soy libre, yo lo puedo decir, yo valgo este precio. Yo puedo decir lo que quieras, pero una cosa es lo que yo digo, y otra cosa es lo que de verdad me van a dar. Ahora, Messi, dicen, dice el Barcelona, si tú quieres, a Messi me tiene que dar 270 millones. ¿Sabes dónde se lo van a dar 270 millones? Aquí, en el medio de la cabeza, aquí en la frente, así. En realidad, l'Inter, que por ejemplo, ha ofrecido, ha messo, afuera de, que pues tuvo toda la polemica, ¿no? Sabes, toda la batalla jurídica, etc., etc., ha messo, le querían, l'Inter de Milán le quería ofrecer 150 millones de euros. Que es un precio razonable, porque de hecho, Neymar y Cristiano Ronaldo están allí, de hecho, Diego Armando Maradona, que es un catedrático del fútbol, lo había ya sellado, lo había declarado en una entrevista, que entre Messi y Cristiano Ronaldo no hay diferencia. Están allí, no es ningún de los dos más fuerte del otro. Entonces, si Cristiano Ronaldo, la Juventus, lo ha comprado a 120 millones de euros, en concreto, o sea, que de verdad le han sacado esta lana, significa que Cristiano Ronaldo, efectivamente, vale 120 millones de euros. Ahora, que Messi dicen que vale 270, no quiere decir que de verdad vale 270. Significa que es una exageración, como decir, yo no te lo quiero vender, es una manera, digamos así, de contratar. Yo te digo que vale 270, para que me espero que alguien me ofrezca un precio que aún sea menor de 270, pero que no vaya bajando más de un determinado tot, por decir, si yo hubiera dicho que Messi vale 120 millones, es capaz que alguien me va a ofrecer 90 millones, 80 millones, entonces va abajo. Entonces, el truquito está, yo digo que vale 270, para que luego me van a ofrecer 150. Estos son huecos de contratación, porque el mercado se basa en demanda y oferta. Yo te digo que vale, si tú vas al mercado, están algunos mercados donde tú puedes contratar, el vendedor te dice, mira, para este pantalón me tienes que dar, qué sé, 20 dólares. Yo te digo, no, 20 dólares, no, es mucho, no, no, me voy, me voy. Bueno, dámelo a 15, pero es capaz que él ya lo ha inflado el precio, o sea, lo ha puesto a 20 para que tú luego cuando bajas el precio, vas directamente en sus manos al precio que él en realidad ya había preestablecido. Son truquitos, porque estamos hablando de mercado. Pero obviamente está claro que un Leo Messi no puede valer menos de 100 millones de euros. ¿Por qué? Porque el promedio de lo que valen puntas máximas como Neymar, Cristiano Ronaldo y otro más, está claro que oscilan en este precio, no puede estar inferior a 100 millones de euros. Pero nadie va a gastar tanta lana si el futbolista de verdad no vale la pena respecto a otros futbolistas. Entonces si Ecuador tuviera futbolistas que logran jugar al igual de Neymar, de Mappel, etc., ya lo habrían contratado, Ecuador ya estaría en el Olimpo de los futbolistas cotizados. Entonces no se trata de que Ecuador no tiene futbolistas así cotizados porque los quieren discriminar. No, se trata simplemente que los futbolistas de Ecuador no tienen todavía un equivalente de técnica al igual de estos. No la tienen. Y de hecho no hay caso que Ecuador en sus clubes e incluso en la selección ecuatoriana invierten dinero para contratar entrenadores de Uruguay, de Argentina, futbolistas de Argentina, de Uruguay. No es casual. Esto ya te lo dice. Carta habla. Está claro. Esto es. Ahora, algunos dicen que Marco Verratti en realidad no vale esto de 60 millones y bla bla bla, que en realidad Isco le ha hecho un baile. Parece como si le ha invitado a bailar. Le ha hecho un baile. Ahora, esta cosa es muy de niño, de kinder, esto de decirle ha hecho un baile. Yo me acuerdo que también en otras ocasiones cuántas veces hemos visto Diego Armando Maradona que un futbolista menor le lograba quitar el balón en un partido, en una situación, en un átimo. Cómo ha pasado con Cristiano Ronaldo, cómo ha pasado con Messi. Cuántas veces Messi no ha logrado driblar en medio de varios futbolistas que son mucho menor. Pero no, eso no quiere decir que si tú lograste driblar a Lion Messi en una tal circunstancia significa que tú eres mejor que Messi. Un futbolista no se puede evaluar nada más por una jugada, sino lo tiene que evaluar a largo plazo en todo lo que sabe hacer. Ahora, Isco, tanto para hacerlo. Yo Isco lo vi en el partido contra... Yo he sido el primero a descubrir Isco en ámbito, digamos, de videos amatoriales. Yo Isco lo chequé cuando l'Italia se enfrentó con la España en las calificaciones para el Mundial 2018, donde nosotros perdimos con España 3 a 0. Y dos goles fueron propios de Isco. Cuando yo vi esto, yo dije, wow, ¿quién es este futbolista? ¿Cómo se llama? Isco. Entonces de allí me puse a investigar de Isco e iba buscando todo lo que hacía Isco. Y veía que Isco driblaba muy bien, bli, 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 blu, blu, wow, Isco, Isco, Isco. Pues, pero, cuando llegó, fue contratado, incluso se decía que Isco lo evaluaban, aquí está en la izquierda, 90 millones de euros. Y viene Isco, digo Isco, 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 Isco. Y luego veo que cuando Isco se enfrenta con futbolistas de un calibro más arriba de él, Isco desaparece. No se ve, ya no logra jugar, no puede mover todo. Aún él lo intenta, nada, le quitan el balón, no lo hacen jugar. Y allí se pierde. Entonces, que aquí ya está acabando el video, estamos al minuto 43, tengo que bloquear aquí, si no ya quizá no se me va a cargar y voy a hacer parte 2 de esto.